Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Fernando Tobio, arremete contra aficionado en redes sociales. Hace algunos días el Toluca FC incorporó su primer refuerzo rumbo al clausura 2020. Se trató del ex de Chivas, Carlos Cisneros, un extremo mexicano de 28 años. Ahora se han rumorado varios refuerzos para el equipo choricero, pero ninguno con seriedad. De hecho, el Toluca nunca hizo oficial la llegada de Cisneros. ¿Y quién es el jugador que Toluca quiere de América? Ya se había hablado de que los choriceros estarían en busca de un jugador de la América, pues se trata del regreso de Lionel López, que no tuvo buena campaña con los de Coapa. Según la información del periodista Juan Carlos, parece que intentarían utilizar a Leo como ficha de cambio para la llegada de Javier Güemes a la capital mexiquense, sin nada en concreto todavía. Aunque no todas son malas noticias, una espinita que tenía el Toluca era el tema de Santiago García, que cobraba a su millonario sueldo sin pisar las canchas. En esta ocasión, anuncian que saldría de la institución y liberaría inversión para refuerzos. Ante la crisis que el Toluca pasó durante el torneo pasado, la afición necesita ver cambios urgentes y jugadores con garras. Por ello, un aficionado comentó en las redes sociales de Fernando Tobio que se vaya del equipo, a lo que el argentino le respondió a la provocación. Esta situación es lamentable, no se justifica. Sin embargo, la afición es libre de comentar lo que gusta en las redes sociales. Pero por otro lado, el jugador debe evitar este tipo de enfrentamientos con la afición, más en estos momentos. Oficial. Carlos Cisneros abandona a Chivas y es nuevo jugador de Toluca. Luego de algunas buenas noticias para Chivas tras buenos fichajes por parte de Ricardo Peláez y compañía, llegó la primera bajo oficial del plantel de cara al torneo de clausura 2020. Se trata de Carlos Cisneros, quien abandonará el rebaño sagrado luego de sufrir muchas lesiones para ponerse en la playera de Toluca. De esta manera le cumplirá el deseo a Chepo de la Torre, quien le expresó a la directiva de los Diablos Rojos su intención de fichar a Charal hace unos días. Recordemos que lo dirigió en su paso por el Deportivo Guadalajara en 2014-2015. El extremo de 26 años no juega un partido oficial desde el 3 de marzo cuando el rebaño sagrado cayó 2-0 ante Monterrey. Esto se debe a que las lesiones siempre han sido un problema para Cisneros. Su tibia le ha jugado una mala pasada a lo largo de su corta carrera. En 2017 estuvo prácticamente parado desde enero hasta fines de agosto. Por su parte, en este 2019 se resintió en el mismo sector y no tuvo nada de actividad en los últimos ocho meses. El futbolista ya se entrenó con el plantel de Toluca y vistió la indumentaria del club. Aunque todavía no hay información oficial, se trataría de una venta o un préstamo. Su valor es de un millón y medio de dólares, según Transfermark.